Bueno Roque, se viene una nueva movida nacional por la vuelta del tren, antes de hablar un poquito de lo que va a pasar el 21, ¿cómo han venido o cómo ha seguido el trabajo en cuanto a gestiones y actividades para la vuelta del tren? Hola, buen día, bueno, el tema sigue todo medio parecido, no quieren aflojar, el gobierno está, como quien dice, enfocado en lo que es el Belgrano Carga, que es lo que le conviene a ellos para sacar el cereal de la Argentina, así que con respecto a lo que son las localidades no están poniendo nada, por ahí se habla mucho de que quieren poner para Tandil un coche motor, para el lado de Trenquelauken también, pero en realidad no hay nada cierto de eso, no hay nada que sea real, viven hablando que inauguran esto, inauguran el otro y son todos bolazos, pero bueno, no perdemos la esperanza y seguimos golpeando las puertas para que de una vez por todas nos escuchen y bueno, cada vez son más los que se suman y hemos decidido el 21 de septiembre hacer otra movida nacional, reclamando el regreso del tren a cada localidad de la Argentina, así que yo de mi parte voy a estar convocando a la gente para el sábado 21, este sábado que viene, en el centro cívico van a estar actuando algunos artistas locales y bueno, vamos a tratar de pasar un día lindo y seguir juntando firmas, seguir que nos escuchen, la idea es esa, así que la otra salió bastante lindo, salió bastante bien, no tanto en Bolívar porque bueno, no acompañó el clima y la gente entonces por ahí no se hizo tanto presente, pero en otras localidades estuvo muy lindo, eso llegó a oídos de transporte y de todo y de hecho le hicimos llegar imágenes y todo, así que bien, por ese lado bien, la gente está acompañando cada vez más, se está concientizando, así que no, está bueno, pero como te digo, todavía no tenemos nada concreto que diga, bueno, tenemos la posibilidad de tener el tren otra vez en la localidad de Bolívar, como en cada localidad que lo haya perdido, pero o sea, seguimos la lucha, seguimos la lucha, así que... ¿A qué hora es la convocatoria, Roque, para el sábado? El sábado a las 14 horas vamos a estar comenzando y va a estar hasta las 18 horas, una cosa así, por el tema del frío y eso, así que... pero bueno, es el día de la primavera y vamos a tratar de que esté lindo y de pasarla bien, poner un poco de ritmo ahí al centro cívico y bueno, darle gracias a la municipalidad que nos está apoyando mucho también y a cada vecino que se suma y bueno, esto como siempre les digo, no es algo político, pero necesito de todos, de todos que se sumen y reclamemos todos juntos esto, tengo ahí por otro lado el Consejo Deliberante también está apoyando, está ayudando con el proyecto y bueno, nada, agradecerle a todos y esperarlo, convocarlos, que se sumen, que vayan el sábado a las 14 horas al centro cívico y vamos a pasar una linda tarde y tratar de juntar firma y que nos escuchen, nada más. Sí, seguramente luego, bueno, se va a mandar material a las autoridades correspondientes para que vean que bueno, que este pedido es nacional y que la gente quiere la vuelta del tren. Sí, sí, exactamente esa es la idea, cuando más gente sea mejor por esa misma causa porque la idea es mandarle todo el material que podamos juntar a nivel nacional para que vean que no es algo que lo están pidiendo dos o tres, sino que realmente la comunidad lo necesitan y así lo requieren. Roque, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes también por estar siempre, la verdad que un apoyo bárbaro y bueno, los invito a ustedes también si quieren ir a participar, como así a las radios locales, todo aquel que se quiera ir a sumar y pasarla lindo el sábado de 14 a 18 horas en el centro cívico, los vamos a estar esperando, casi seguro va a estar actuando la banda de José, muy posible que esté, así que por ahí Calicho también me dijo si estaba en Bolívar, también iba a estar, así que la chica Lagalle, también muy probable que esté, y bueno, y así se van sumando un montón, así que bueno, pasar una linda jornada y que nos escuchen, principalmente que nos escuchen, que es algo muy necesario hoy por hoy para todas las localidades, para reactivar la economía regional y a la vez es un medio de transporte, como siempre lo digo, muy muy económico y bueno, ayudaría mucho para la que se está viviendo hoy en la Argentina, así que nada, gracias a todos.